¡Solo, solo, solo, solo! ¡Diego, juez! ¡Azul, juez! ¡Azul! ¡Azul primero! ¡Azul primero! ¡Viste, juez! ¡El campeón de la ciudad de Panamá! ¡Vaya, voto! ¡Seguido! ¡Ven, ven, ven! ¡Viven, ven, ven, ven! ¡Viva el gran sacudo! ¡Viste, viva el gran sacudo! ¡Viva el gran sacudo! ¡Viva el gran sacudo! ¡No! ¡Toro! ¡Ese es rojo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Yo andré que loco al topo del color! ¡Vistó, vito! ¡Toro! ¡Y el pez y el tapón de la muñeca! ¡Yo andré que loco al topo del color! ¡Viva el gran sacudo! ¡Viva el gran sacudo! ¡Viva el gran sacudo! ¡Amarillo primero! Lo ha negado, lo agarró en la pata del rabo primero y se fue y chorrió para allá, dice yo. En mi perro, le puso la mano en la pata del rabo y se le llevó la mano chorrida hasta allá. ¿No está dentro de la yegua? ¿Por ahí no está jugando tu papá? ¡Entonces! ¡Amarillo metado! ¡Cuál ha negado! ¡Dos minutos! ¡Que no está el mar de ir comiendo! ¡Cuál ha negado! ¡Cuál es la otra vez que me he llamado! ¡No, no se te fue! ¡Entonces! ¡Cuál es la ciudad de Guadalquino! ¡Cuál ha negado! ¡Cuál es la otra vez que me ha pasado! ¡Cuál es la ciudad de Guadalquino! 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 ¡Cu pero no sabe para Llego, a verte, ¿eh? Continúa el Toro, hinchado por las de las piedras de los jueces, ¿eh? ¡Un minuto para noves! Miguel Pérez se metásemos el Toro, vayas hinchando, comando el próximo turno, también el turno número 36, ¿cuál es el Toro? ¡Llego el Toro! ¡Vamos a colgarle con Miguel Guerre de la Capilla! ¡Ale, la aduana! ¡El Toro se ve! ¡Bricate como un cómodo de atarraya! ¡Se ve el rato! ¡Se ve el rato!